Se le cayó la... El suelo no pasa. ¿Está bueno? ¿Y cuánto más tiene que andar? El lunes tuve la cita con el doctor. Porque el primer doctor como que me dijo que ya rápido pudiera andar. Y ahora que fue la cita el otro doctor me dijo, no hombre, usted no se va a curar ni nada. ¿Me gustó? Va a quedar mal, me dijo. ¿Está bueno? Y me incapacitó por los dos al año. Ya tengo desde julio. Y ahora está en noviembre. A ver si acaso. Ya sí, así que hasta el peso de la persona. Oye, como un afecto. No está tan fresco. ¿Pero es cierto? Este lo hizo un primo sucio. Que es el Victor, que vende batidos ahí por el hospital. La ventaja es que no es de tilapia. ¿O sí es de tilapia? No sé. No me parece que sea de tilapia. Tiene otro sabor, ¿no? Está suavecito. Comiendo su hichas a las 9 y 40 de la mañana que salías. ¿Verdad? Cualquier hora es buena. Para lo bueno. A medianoche está comiendo hoy. Un almuerzo nocturno. A usted le gusta la cocina también. Así la cocina con la comida. Y ahora el hombre tiene que aprender a cocinar. Y la mujer igual. La mujer hace otras cosas también. Y cambiar bombillos y poner clavos. Ahora es de chiquititos, cocina. Ni siquiera lo probaste. Un programa que hay en Cali. Junior Master Chef. ¿No? ¿No escuchabas usted? De chiquitos que cocinan. De chiquillos más completos. Chiquitos, chiquititos. De 8 años, 9 años. Haciendo espaguetis. Y cocinando postres. De chiquitos. Sí, de chiquitos. Como un grande casi. No, pero usan los utensilios mejor que uno. Los cuchillos y hierven agua y todo así. En el abrazo, ¿de viste? Que es de policía. Ajá. De policía. Y nada de menos. El que cuida a Sánchez Carrajal. La maquinaria. Ajá. Este es el trabajo. A ver, ¿ustedes que andaba haciendo unas vueltas del trabajo ahora? ¿Ustedes que...? Voy para allá. Yo entro a las 6. Hola, puño. Ajá. ¿Quién quiere hacernos mandados a WhatsApp? Así después de ahí se va por... Ahora matan a la policía y... A todo mundo. Es un juez puñal. ¿Y tiene permiso porque es una arma, así todo? Mira, ¿qué tono hace? Ajá. En segundos. Se deshizo el trabajo. En un momento. Yo cambié todo. ¿Y los chiquillos de ustedes no eran así, no? ¿Cómo se portaban? Como... Allá en Ciudad de Quesada, los que estaban de vecinos eran los de Miria. Entonces, como que ahí no hubo mucha diferencia porque... Como que se convenían bien y eran... Razonables, digo yo, porque no hacían locuras. Tanto los de Miria eran razonables como los de... Sí, es que en casa era quién. ¿Quiénes eran? Oscar, Juan y Tiroberto. Sí. ¿Y los de Miria quiénes eran? Sí, de todos los demás. Arturo y Arturo Cabán. Entonces, era muy difícil. Era la que estaba a la par de las casas gemelas, como en el parqueo, detrás de la casa verde. Bueno, yo no sé si era verde. Sí, sí. Era en el fondo, a la par de la casa de Tierra Roxana ahora. Ajá. Tierra Roxana vivía un tiempo también en la casita, la que estaba afuera, la abrita de la calle. Y luego esa casilla la habían quitado, ¿no? Pero esa era la casa de ellos. Ajá, ajá. Entonces, ahí era la casa donde nosotros... Pero ellos vivieron un tiempo después en la casa donde vivo yo ahora, donde vivía Rita Hidalgo, ¿verdad? Antes de venirse para acá. Ah, sí. Ajá. Entonces, como que en el patio, como la casa, la parte de los apartamentos no estaba. La casa estaba ahí arriba, ¿no? Ajá, ajá. Y luego hicieron la casa... No, ¿cómo fue? Hicieron las casas gemelas, el prefabricado español ese, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y después hicieron la casa donde vivía, donde vivía un mami, cuando estaba les encasada. Bueno, cuando después se vivían en el hospital. Sí, la mía. Y en eso hicieron los apartamentos. Ah, sí, tía Roxana, sí es cierto. Sí, éramos bastantes. Sí, entonces era el que estaba enterrando aquí, ¿a quién? ¿A tía María Eugenia? A María Eugenia. Y mejor también las amigas de tía que andaba ahí. Que me haya involucrado mucho. Sí, pero hay fotos, pero uno no sabe, y como uno no estuvo ahí, uno no sabe qué fue lo que pasó. Por dicho. Qué vacío. Sí, sí, bueno. Bueno, inclusive la última vez que yo los vi a ustedes en misa fue para lo de tía Maruja, pero ustedes llegaron después. Para la misa del funeral de tía Maruja. Del funeral de María Eugenia. Y después no, no. Entonces María Eugenia está enterrada aquí. ¿En San Ramón? En San Ramón. Ah, en San Ramón. ¿Usted fue también embarazada? No, yo estaba embarazada a Chichi, ya no, a mí no me quiso llevar. Yo fui con mami. Y con Susy. No me acuerdo. ¿Y yo fui también? Sí, usted fue y abuelo fue. Porque me acuerdo que abuelo se tomó una vez energética y luego le andaba pegando a todos con una botella. Andaba todo contento. ¿Tía Roxanne andaba?